Hola mi gente bella, un gusto saludarlas, vean que esta es la capita que estoy trabajando para darles el tutorial de la semana con otra linda blusita también, ok? Vamos a trabajar siempre con este mismo motivo, pero solamente con el primer motivo de las piñitas y después va a ir caladita con onditas, pero no le vamos a dar estas piñas, ok? Para que no se me vayan a aburrir, ya me las puedo, así es que solamente es la idea que tengo y eso es lo que estoy trabajando, esta linda capita será el tutorial del domingo o lunes a más tardar, ok? Y la blusita se la voy a subir antes, así es que vean, yo le puse dos colores porque no me alcanzó y a la hora de ir a buscar ya no encontré el mismo color, así que nos pasa seguido eso, verdad? Pero vean, 200 gramos de lanita, el ganchillo del 3 o del 3 y medio les va a quedar super, a mi me quedo grandecita porque yo la tejí con el ganchillo del 3.75 pero vean, ni tanto, porque de acá está ajustada del pecho, ya acá ella toma amplitud, vean? Pero está super bonita, no está demasiado larga, si ustedes la tejen con hilo cristal o con omega les va a quedar perfecta, con el 3.5 si, del ganchillo, ok? Así que esto van a ser las labores de esta semana que viene, para domingo o lunes pienso yo que ya les tendré la capita, quiero subirles la blusita antes que esto, y vean va a ser la misma puntada y vean que lindo se ve la parte del pecho, ustedes saben que a mi me gusta escotado, verdad? Así es que si ustedes quieren más ajustado el cuello, pues lo podrán tejer al gusto, de acuerdo? Entonces un gusto a mi gente bella, solo para decirles que estoy trabajando, que no se preocupen, estoy bien, ahí estamos tranquilitas, esta semana he estado muy ocupadita y por ello no les he podido subir tutoriales, ok mi gente bella, tenganme paciencia, pero ahí vamos, tranquilamente, saliendo ya de esta tristeza, de la pérdida de mi cuñadita, pero ahí vamos, ya estamos ahí en el temple de seguir, ok? Así que nos vemos en una próxima mi gente bella, cuídense.